¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar Subnautica, ¿no? Perdonad que no os hubiera habido ayer, no el tuve el tiempo, macho Estaba ahí con un dolor de cabeza y eso Y no tenía ni ganas ni nada Así que bueno, vamos a jugar Subnautica Y vamos a... tenía... bueno, en el capítulo anterior hicimos el deslizador Y hicimos también la bahía esta de vehículos móviles O sea, la voy a tirar por aquí para que no me ocupe espacio ¿Le tengo las manos? Sí Y ahí está A tomar por culo Vamos a ver lo que nos hace... bueno, el Seamoth todavía no lo podemos construir O sea, que no nos va a decir que nos hace falta Pero nos interesaría eso, buscar el Seamoth Y... poquito más Tenemos el deslizador, tenemos una batería ¿Cuánta batería nos queda el deslizador? Estaría bien saberlo La mitad ¡Uf! Un poco justo, diría yo Pero bueno, básicamente tendríamos que ir a la zona de Algas Rojas Y por allí creo que deberíamos encontrar... Eh... pues Chichano de esa Bueno, Chichano de... el Seamoth Vamos a ver el mensaje este que tenemos aquí Igual nos da alguna señal por esa zona Reproduciendo las llamadas de socorro, a ver qué dice Pero volvemos a un kilómetro y medio Al sureste de la zona de impacto Un kilómetro y medio Al sureste... no he entendido eso muy bien, eh Creo que lo podemos leer de otra vez, de todas maneras Pero estaría interesante a lo mejor tirar para la desaposición Para el sureste del... Es que no sé si es de la base suya De la cápsula 19, que es donde nos ha mandado O de... de la nave Tampoco tenemos la brújula Deberíamos de hacérnosla ¿Qué ves? No, os pedí a la brújula todo esto A ver si no la podemos hacer Pues conseguimos algo de plomo en el capítulo anterior Igual... herramientas, equipamiento será, ¿no? Por aquí... extintor, reciclador, brújula Alambre de cobre y kit de cableado Vamos a ver... Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Alambre de cobre... Que era con dos de cobre Y kit de cableado... Que era con dos de plata Que no teníamos plata Me cago en la hostia Y encima necesitamos otro kit de cableado para otra mierda Necesitaremos más plata para el Seamoth, seguramente A ver, ¿dónde está...? Vale, ya lo he visto por allí Pero vamos a ponernosla en rojo ¿Dónde estaban? Lo de las señales Por aquí, ¿no? Esta... Naranja, habíamos dicho Y ahí está Pues voy para allá, ¿vale? A la cápsula 19 Espero Que esté cerca de... De alguna... Algún sitio de estos de... Joder, de algas rojas Y a ver qué pasa, loco A ver si pillamos por allí el Seamoth Pillamos también plata Por allí debería haber bastante plata Por aquí también Antes al menos por aquí había bastante plata, pero... No he encontrado esta última vez que he andado por aquí, ¿eh? No he encontrado mucha ¿Hay algún cabroncete por aquí? ¿Eh? ¿Qué es esto? El 1, por favor Vaya vehículo portátil no me interesa Vámonos Lo sé que no va bien 93 Pues nada, en principio Eh, mira Hostia Esto solo es esto, ¿no? ¿No es para bajar? Sí, sí, es para bajar Por aquí igual hay plata, ¿eh? Por eso me he metido Mineral de cobre Titanio Lo sé que no va bien Esa piedra tiene pinta de poderse mover Pero vamos a ver Necesito plata ¿Esto qué es? Plata, vale Bien, bien, bien Necesito más plata, ¿eh? Y espero no ahogarme, loco No sé para dónde estoy yendo, ¿eh? Haciendo la luz Eso es cobre Y creo que deberíamos ir pensando en salir Sinceramente No, no, por aquí, por aquí Bien, bien, bien Por ahí igual entonces hay más plata, ¿eh? Podríamos volver a bajar Pero no, voy a pasar del tema Vamos a ir a la señal ¿A dónde estaba? Para allá Voy a coger aire Vale, es como me estaba imaginando, ¿eh? Aquí hay zona roja de estas locos Vamos a ver Por aquí tenía que haber plata a punta pala, ¿eh? Igual me bajo por aquí Por algún huequito de estos Ah, hostia Esta es zona de... Uf Por aquí sí que interesa bajar Por aquí interesa mucho bajar Por aquí tenía que haber alguna construcción o algo O sea, no sé si nos va a dar el aire De momento Ese, pasando los 100 metros Sí, aquí ya nos jode el aire No será ahí donde me está mandando Porque eso está muy abajo, ¿eh? Vamos a subir Aquí hay que hacernos la mierda esa que vimos en el otro vídeo Para poder bajar más bajo Y que no se nos gaste el aire tan rápido Así que voy a salir de aquí En principio no podemos entrar todavía Vale, y estas cosas son las que me interesan Eso es que está súper bajo, ¿eh? Eso no vamos a llegar hasta allí, ¿eh? Vamos a ver qué encuentro por aquí Bueno, voy a coger el aire primero Me queda 30% la batería de la mierda esta, ¿eh? Tenemos otra batería entera Pero no me gustaría gastarlas Aquí espero que no me haga falta el soldador Ni mierdas de esas A ver qué hay por aquí ¿Esto qué es? Eh, cortador láser Hostia, esto me interesa Nos interesa también el cargador de baterías El cargador de células de energía Nos interesa el simoth Es lo principal Hay muchas cositas que nos pueden venir bien Y por aquí el simoth tendría que estar, ¿eh? Voy a intentar pasar de esos bichos Ahí en principio ya he visto una puerta Que nos hace falta El cortador láser El cortador láser Por favor Me va a ver detrás de aquí No me jodas, tío Por aquí afuera Mira, mira, mira Simoth, simoth Esto es lo que me interesa, loco Más parte de esta necesitamos ¿Cuántas son? Tres Vale, pues es una de tres, loco Sal Por aquí tienen que estar, ¿eh? Por esta zona Vamos, si no es aquí Hostia, mira el bicho ese que guapo Si no es aquí va a ser En otra Donde la Donde nos lleve la señal esta Seguramente Pero por aquí vamos a encontrar cositas, ¿eh? El cortador láser me interesa muchísimo Porque si no esas puertas No las podemos ni atravesar Mira, mira, mira ¿Qué hay otra parte? ¿Qué hay otra parte? Bien, 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 bien Iba por aire, ¿eh? Rápido, loco Mira qué guapo el bicho este, ¿eh? Ah, este igual tenía plata también A veces tenían plata en la chepa, ¿eh? Voy a mirarle ahora Vale, este bicho podía tener plata, ¿eh? Voy a mirarle Esto es nuevo Esto no lo tenían antes ¿Qué coño es esto? Ah, es una planta, ¿no? O algo ¿Hace pupa? No, parece que no No le voy a dar Porque me dará semillas Y como que paso Eh No he visto lo que era Creo que cobre A ver Por aquí he visto que tenía alguna Alguna de estas más, ¿eh? No me engañen Ahí, ahí Como es bio más rojo de este Pueden tener plata Ahí va, este no lo puedo coger Qué cabrón Sí, 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 sí Claro, tú Ay, no he visto lo que era tampoco Creo que no ha sido plata Pero era igual que Exactamente igual que el otro No, de plata solo tenemos uno Ha sido cobre Vaya puta mierda Pues nada, a coger aire Y a bajar a la mierda esa Que estaba ahí abajo Y a lo mejor hay otro cacho de Simo Que ya lo tendríamos, ¿eh? Con un cacho que no nos falta Lo tendríamos, loco Podríamos ir a construirlo Y por ahí abajo Están las setas Esto me interesa mucho Poner aquí una marca, tío Y no tenemos De esas cosas No me acuerdo cómo se hacían, la verdad No sé ni si podemos hacerlo ya ¡Eh! Aquí está el cacho del Simo, ¿no? Ah, no Esto es un cacho de Chapa, sin más Casi Pues aquí no se puede entrar Y parece que no hay más cachos de Simo, ¿eh? O sea, que nos vamos a ir Voy a seguir tirando para la señal Igual si vamos por aquí Para el fondo Encontramos algún cacho, ¿no? Del que nos falta Es que nos falta uno nada más Ya verás cómo no va a costar Qué rabia, loco A ver, ¿dónde estaba la señal? Que me pierdo Ahí estaba la cápsula Y la señal Ah, por allí Es que está bastante profunda, ¿eh? No sé si vamos a poder llegar A lo mejor tenemos que ir allí con el Simo Una vez echado el reciclador de aire ese Voy a subir Que me quedan 30 segundos Y se nos está haciendo de noche Que eso es que me joden Porque no se va a ver ni un cagao Básicamente, ¿eh? Hostia Qué lucecitas por aquí, loco ¿Y esto qué es? Ah, esto era para... Ah, es plomo Para el prawn, ¿no? Luego con el brazo ese Excavador Estaba guapo Eso no lo he llegado a utilizar No encontré el brazo ese, la verdad La última vez Y por aquí, macho Ni plata ni nada, ¿eh? Muy triste todo Otra señal que nos acaba de llegar Y... No sé si volver, ¿eh? Es que se hace de noche muy pronto, tío Necesito una cama Y un sitio donde ponerla Para en estos momentos Irse a dormir y a tomar por culo Buah, que está Está muy lejos todavía, ¿eh? Y está bastante profundo Bueno, ahora estamos a 58 metros nada más Nos queda un 8% de la batería La vamos a tener que cambiar en... Cero coma Vamos, vaya No veo nada Ni vosotros me imagináis tampoco Estamos muy profundos, ¿eh? Mira, 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 mira Aquí hay algo tocho, loco Por aquí encontraremos el simo No sé yo Aquí para empezar hay algo Buah, 200 metros Por aquí se nos va a gastar el oxígeno echando hostias, ¿eh? Mejora de vehículos No sé qué ha sido eso La putada es que en este momento no se nos pausa el juego Cuando hacemos esto ¿Qué hemos encontrado? Vehículos Simot ¿Eh? ¿Eh? ¿Tenemos ya el simot? Mierda, no me he enterado de si tenemos ya el simot, loco Voy a tener que subir Estamos súper profundos, loco ¡Mierda! Se me ha acabado la batería ¿Cómo coño se ha cambiado la batería? Ah, la R, ¿no? Con ahí R Descargar la batería Si, la tengo que quitar primero, ¿no? Ahí está Batería al cero Y esta Vamos a ponerla Dios Qué putada Menos mal que me la ha traído, ¿eh? La biodiversidad en este régimen es inusualmente baja Necesito agua, ¿eh? No me había fijado Y ahora es una putada Porque no sé si estamos bajando exactamente al mismo sitio Eh... Yo diría que... No tengo ni idea Básicamente Parece que sí, ¿no? Sí, 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 sí Aquí es donde hemos cogido la mejora de vehículos esa Que no sé si era una parte del simot o qué cojones De verdad, por cierto, no lo he mirado No sería yo listo, ¿no? Diría que sí A ver, aquí puedo construir el simot Simot, 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 simot ¿Dónde estás, amigo? No, no, no Falta una parte, vale Pues hay que buscarla Hay que buscarla, loco Me hace falta también el soldador, ¿eh? Para esas puertas Porque a saber que había dentro de esa... Esa cápsula, de esa parte de la nave Que no hemos podido entrar ¿Y aquí podremos entrar a todo esto? Mierda, otra puerta para el cortador láser, ¿no? Joder, 30 segundos ya Es que como estamos muy profundos Mierdas Pues nada, para arriba, para arriba 10 segundos, buah Voy a llegar jodido, ¿eh? ¿Por qué no corre esto, loco? Madre mía, madre mía Madre mía, por favor No Dios Me cago en su madre Bueno, pues justo lo que quería, ¿vale? Leeré el mensaje No cuela, ¿no? Vale, vale, no cuela Me estoy poniendo nervioso, chavales No me estoy entrando en nada Lo que me está diciendo Pensaba que me habrían quitado algo Pero no me han quitado nada, ¿no? ¿O qué me han quitado? Sí, me han quitado la... Me han quitado cosas así Hijos de puta Me han quitado la plata que había pillado antes Y algunas mierdas, tú Al menos estas cosas no, ¿no? Bueno, el equipamiento Y esto no sé por qué no me lo han quitado Ah, porque era lo que tenía antes de salir de base Guay, 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 guay Guay, la batería descargada sí que me se la han llevado, ¿no? ¿Por qué tengo aquí otra? Me la voy a llevar Por lo que pueda pasar Joder ¡Ah, qué rabia! Os lo digo Bueno, ahora es de día, por lo menos ¿Dónde estaba la señal? ¿Por qué no la veo? Ah, está allí Ah, está allí Joder, pensaba que estaba tirando para el otro lado No sé por qué Pues igual no nos pilla muy lejos luego ir a la isla De todo saber Al principio he querido ir a la zona esa de algas rojas otra vez, ¿eh? Para pillar la parte de simo que nos falta Porque es que tiene que estar por ahí O sea, voy a darme una vuelta por allí A ver si encontramos algo de plata Y pillamos el simo y lo hacemos Porque es que Podría haber mirado que me hacía falta Para hacer el reciclador de aire, es verdad Eso es útil, tío Y cuanto antes no lo hagamos, mejor Porque ya te olvidas Porque para bajar por aquí es que nos va a hacer falta Y por ahí vamos a tener que bajar, ya os lo digo Vale, estamos en esta zona Vale, esta es la misma ruina de antes, ¿no? Donde hemos encontrado las dos partes del simo O sea, por aquí creo que no vamos a encontrar Más Pero si nos movemos por esta zona Igual sí, loco Igual encontramos otra ruina de esas Y si encontráramos plata sería ideal A ver ¿Esto es plata? Esto tiene pinta de plata, ¿eh? No sé por qué Eh, pues no Es plomo, loco Casi ¿Y esto? Eh, plata Esto sí, esto sí ¿Veis? Por aquí hay plata Solo hay que encontrarla A ver si esto es otra plata No, esto no va a ser plata Esto va a ser Cobre Vale, parece que cambia, ¿no? El tipo de roca Esto va a ser cobre también O titanio, vale Sí, 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 sí Parece que cambia Pueden ser varios Por lo que vamos viendo Pero Al menos podemos saber Más o menos Lo que nos puede salir El oro y eso Tendrá otro Porque eso no sé yo Si me gusta, ¿eh? Que vaya cambiando La verdad Ah, mira, guay No necesitamos beber ya Como hemos muerto Somos unos pringados Estoy por la mierda El reciclador, ¿eh? No podemos bajar tan Tan profundo, loco Voy a tener que hacer El reciclador antes O encontrar el maldito Simo Para tener donde meternos Y poder respirar Básicamente Pero es que no veo nada Por aquí Básicamente tampoco Nada Ni Simo Ni mierdas Voy a buscar Aquí hay una cuevita Pero el Simo Sin encontrar ni la plata Ni el Simo, ¿eh? Mira, esto va a ser plata Eh, eh Plata, plata Sí, señor Vale, tenemos Dios, el oxígeno Me cago en todo Corre Me cago en 10, ¿eh? Se me está olvidando mucho ¿Por qué me baja tan rápido, tío? Es que no lo entiendo Míralo No, 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 no Es que me baja súper rápido, tío De 3 en 3, por lo menos A mí no me jodas ¿Qué engaño es este? Venga, vamos para abajo El Simo Lo quiero ya, tío O sea, aquí lo tenemos que encontrar A mí no me jodas Y esto creo que era otra señal No lo hemos encontrado antes de tiempo Yo creo, ¿eh? Pero bueno, no importa Mejor, loco Uy, mira Aquí se han enterrado un hijo Tranquilo Necesitamos parte del cortador láser Y una parte del Simo O sea, el Simo Bueno, las dos cosas la verdad que me urgen Pero el Simo es más Porque si podemos ir a la isla Bueno, casi a cualquier lado Con el Simo ya, tío Lo que es eso Ir mejorándolo Me extraña mucho No haber visto ninguna parte Ya O sea, así os lo digo Me extraña mucho Por ningún lado Y aquí no Aquí creo que se podía pasar Por algún sitio No sé por dónde Pero creo que tenía entrada Sube un poco Por Dios ¿Por qué no veo el Simo, tío? Tendría que estar ¿Qué es esto? Veo reactor Bueno, me interesa también Lógicamente Joder, los pececitos Mordedores, loco Me interesa también, claro Pero Sala de escáner Vale, vale Hay cosas interesantes Lo sé que no me voy a quedar sin él Pero quiero el Simo, tío O sea, no voy a encontrar una parte del Simo De aquí, en serio Lo han cambiado Antes estaba aquí O sea, recuerdo perfectamente Que antes estaba aquí A ver, podemos ir tan Bueno, no Estoy yo muy valiente, tío Podemos ir a la Aurora Pero no, con la Sin el traje antirradiación No podemos ir a ningún lado Hombre, aunque tenemos bastante plomo Igual me lo puedo hacer También os lo digo Si no hacemos eso, ¿sabes? Voy a la Aurora Y ahí en la Aurora había Simos Por todo el lado, loco Por aquí se podía entrar, tío Yo suponería que por aquí se podía entrar Y no lo estoy viendo Me estoy poniendo muy nervioso Estoy perdiendo aquí mucho tiempo Y no me gusta Mira ese cabrón Se ha quedado ahí pillado ¡Pues te escaneo! Ven aquí Tiburón arenero A ver qué dice ¿Por qué encogéis y se hace grande? Es mágico, loco Pues no veo ni puertas Ni veo agujeros Ni veo nada por donde pueda entrar, tío Me parece súper extraño Ah, por aquí Por aquí, amigo Claro, tío Joder, estás nuevo tonto Ahí, no, tío Pues nada Uy, voy a salir a coger aire primero Y ahora vemos Mierda Necesitamos Joder Ah, no, pero bueno Es para ahí, ¿no? Antes había entrado ya por un agujero Por aquí, por el lateral No te pongas Dramático Por aquí Vale, bien, bien, bien Esa es la puerta Entonces que no vale ni para cagao Aquí que hay, amigos No veo nada A ver Nada que escanear por aquí Nada que escanear por allá Por aquí tampoco Parece que este es un sitio bastante aburrido Podríamos decir La linterna me vendría bien ahora Joder ¿Esto qué es? Cañón de propulsión Vale, vale, vale Esto me gusta Pero nos hará falta Pues eso Ah, dos cachos, nada Guais Dos cachos me gusta Vas a ver Dónde están los cachos Me estoy enredando ya mucho por aquí Ya verás ahora para salir Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, loco Joder, la linterna La estoy echando de menos Pero no veo tampoco nada por aquí Interesante, ¿eh? Nada de nada Las luces estas ya las teníamos Estoy poniendo nervioso con el aire No sé si habrá bombonas machetas Me imagino que sí Pero igual ya más adelante de la partida Porque esta bombona La verdad que no da para nada Ahora son las escaleras Que suben por aquí Dios, estoy perdidísimo, ¿eh? Estoy perdidísimo, loco ¿Dónde se salía? ¿Por aquí? Yo diría que no, ¿eh? Posiblemente muramos otra vez Ah, mira, por aquí, por aquí Dios, menos mal Pensaba que no estaba en otro sitio, ¿eh? Voy a volver a entrar Para ver las taquillas esas Que me acuerdo que había PDAs en las taquillas Mira, aquí hay una PDA Bueno, dice este tripulación Ya me lo leeré Ahora estoy un poquito nervioso Y machi, me sorprende mucho Que no encontremos el maldito Simot, ¿eh? Por aquí Juraría que la primera vez lo encontré Bueno, la otra vez que estuvimos jugando Lo encontré por aquí Alrededor de esta... Bueno, de este cacho de nave, loco Demisión inminente Busca tomar calorías inmediatamente Joder, loco Estamos jodidos Mira, cortador láser Esto me viene fantástico Creo que es la última parte que nos falta, ¿no? Bien, 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 bien Tenemos el cortador láser Vale, pues voy a ir a... A la cápsula Vamos a comer esas cosas Y a ver si me puedo hacer el cortador láser Y a ver con la plata esta Que podemos hacer La brújula estaría interesante Aunque igual priorizo otras cosas Pues el cortador láser está jodido, ¿eh? Porque necesitamos dos diamantes Y ni los hemos visto todavía La batería podemos usar la gastada Eso no hay problema Cambio de propulsión todavía no podemos El constructor de hábitats, es verdad Necesitamos un kit de cableado Para hacer el constructor de hábitats Y un chip de ordenador ¿Cómo cojones hacía el chip de ordenador? El kit de cableado lo voy a hacer ya Y el chip de ordenador Esto Muestra de placa de coral Ah, vale, esto era fácil Esto era fácil Tenemos oro, vale Muestra de placa de coral Lo que pasa es que era de una y no de otra O algo raro había con ese rollo Vale, necesitamos entonces El hambre de cobre Que lo vamos a hacer ahora Aunque lo podía hacer ahí ya de hecho Hambre de cobre Y el coral ese Que lo voy a coger ahora He hecho comida O sea, podemos comer Por aquí Fantástico Bebidita por aquí también Maravilloso Y vamos a coger Ah, mira Igual hay Sí Me lo pillo también Y vamos a coger los parales estos Luego digo No recuerdo cuáles eran No sé si eran Los moraditos O los rojitos Lo que Voy a probar con estos primero ¿No? Creo que sí Vale, creo que sí Eran estos parales Vamos a hacerlo rápidamente Herramienta No ¿Qué era lo que estaba? Ah, esto Vale, vale, vale Sí de ordenador Sí, eran estos parales Fantástico ¿Y qué más nos falta entonces Para hacer esa mierda? A ver No Herramienta ¿Dónde era tú? Ah, por cierto Podemos hacer Bueno, es que estoy con una cosa Y me acuerdo de otra Y me piro Ah, la brújula Otro alambre El reciclador Uff Valla de fibra Joder, esto es importante Tío Tendría que hacerlo La gente de radiación Bueno, me tengo que pegar Una farmeada ¿Vale? Una farmeada rica Porque a ver Tenemos ya entonces El kit de cableado De esas mierdas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, tenemos kit de cableado Tenemos kit de ordenador Madre mía ¿Y dónde están? Coño, que no lo he mirado al final ¿Dónde están las mierdas estas Que te marcaban las zonas? Eso me interesa mucho Hacerlo Porque es bastante interesante Bastante importante además Equipamiento Botella estándar Realetas Malla de fibra O sea, el traje de radiación Igual no lo podemos hacer La malla de fibra Creo que era con lo de Procesando las plantas estas Las semillas estas De las plantas altas Lo que pasa es que Creo que había que darle Con el cuchillo o algo Y no la he dado ¿No? Es con esto Pero en vez de coger Las semillas amarillas Es darle con el cuchillo Si no recuerdo mal Mira, además que me pone algo Corta la agua con el cuchillo Y además que me lo pone aquí, loco Dame, amigo Voy a pillar un par Y nos lo hacemos ya El reciclador, ¿eh? Porque lo necesitamos Para bajar a más profundidad Y es importante poder hacerlo El simo tronco Me tiene hasta los huevos No hemos encontrado La parte esa Tiene que estar por ahí Por la zona roja A mí no me engañan A ver, ahora sí podemos hacer eso, ¿no? Sí, míralo Valla de fibra No me he fijado A ver si me pedía dos o uno Sí, me pedía dos Menos mal que he cogido dos entonces Y el reciclador Herramienta de ruta Despliega discos o los gráficos Guía usado Para marcar el camino de vuelta De la cueva Una cuerda o algo de eso No tengo ni idea Me suena que había como una especie de cuerda Pero no sé si es eso ¿Dónde cojones está esto? No me sale aquí a la primera, tío Y ya me pierdo Aquí, joder El reciclador No lo hacemos Guay, guay Esto es importante ¿Se nos ha equipado directamente? Quiero pensar que sí, ¿no? Sí Reciclador, genial O sea, esto es importante Conserva oxígeno mientras buceas a grandes profundidades Absorbe el CO2 y lo recicla en aire respirable O sea, con esto vamos a aguantar bastante más Y una señal Pero bueno, lo vamos a ir dejando por aquí Ya, chavales Ya sabéis que si os mola la subnautica Darle un buen like Suscribiros a ustedes Espero que os haya gustado Y hasta luego